527 AM Y en el juego del rap yo no soy uno más En el juego del rap yo no soy uno más Sencillo, no soy igual a ti, tengo mi situación Mis damas, mis homies, mis hoes Todo se entrelaza, no soy de tu crew Tengo conectas en el tope, evitan el vudú En el juego del rap yo no rima No entienden a un MC si esta habla real En cancha juego como Dyrno Vinsky Un plan con NBA, más niggas dan Spain Hablo tu idioma mejor que aquel macarra Muevo palabras, bolas, ramas y guarras Rock or dash, all stars, a mí Cuando llegan el match, hoy suave en el portal En el juego del rap yo no soy uno más Dyrno Vinsky Rap Soy un negro en la TV, Dyrno Vinsky Rap Todos saben machacar, quieren ser stars Dyrno Vinsky Rap Si tu ídolo local idolatra mi rap Si la afición me presionas porque quiere más Just do it Anoto de 3 en 16 bars Senna de clásico Otra jugada, otro beef, otra mañana Highlights como Noble en el mic Duros entrenos en peace y la street Off the record, post it up No hablo mierda de ningún rap Salto a la cancha, ninguno me achanta Esos novatos no huelen mis tiros Las estrellas de la liga ya conocen mi suspensión I love this game Trabajo, cinta y calidad Velocidad vital Nena Dyrno Vinsky en plan En el juego del rap Yo no soy uno más Dyrno Vinsky Rap Soy un negro en la TV, Dyrno Vinsky Rap Todos saben machacar, quieren ser stars Dyrno Vinsky Rap I got to get back to Dyrno Vinsky ¡Gracias!